¿Y lo que está sucediendo y lo que está por suceder? Sí, sin ninguna duda se debe hacer una prognosis y obviamente un estudio de parte de la Secretaría de Hacienda. Entendemos que el gobierno federal ha dispuesto que se formen grupos. Ayer escuchábamos en entrevistas a algunos de los servidores públicos, pero no cabe duda. Estamos viviendo un momento muy difícil en materia económica con la baja del petróleo, con el alza del dólar y con lo que viene de este tema del coronavirus, que va a ser un agravamiento. Debe haber estímulos fiscales, exención de impuestos, ayuda económica. Se debe de ver hasta dónde lo puede hacer, hasta dónde tiene la capacidad de reaccionar nuestro sistema económico. Se tiene que analizar muy bien, se tienen que hacer planteamientos conjuntos con los empresarios. Me parece que es un momento de convocatoria del Consejo Económico del que ha hablado el gobierno federal. El gobierno federal tiene un consejo económico y ese consejo económico me parece que es el momento que se reúna para que nos digan cuáles van a ser las acciones a fin de que no vaya a haber una desaceleración mayor de la economía mexicana. Yo voy ya en este momento a la Junta de Coordinación Política y vamos a ver cuáles son las acciones que se van a tomar aquí en el Senado. Bueno, tenemos que empezar por poner el ejemplo aquí, proteger a nuestra gente en el Senado de la República, porque son, digamos, que los territorios de acción. Ayer hablábamos con el subsecretario de estos temas en los diferentes territorios. Aquí es un lugar en donde también tienen que tomar acciones y ahora vamos a tomar estos acuerdos, que yo espero que los tengamos listos también para anunciárselos. Morena dice que acaba de votar con unanimidad, que las sesiones tienen que continuar hasta que se llegue a la fase 2, que no es un capricho, que no es una mesenad, sino simplemente es trabajar por la patria. Pues vamos a ver exactamente cómo son ahora los temas. El Senado de la República no tiene por qué cerrar totalmente, eso ayer lo dijimos. La Junta de Coordinación Política puede estarse reuniendo cada semana y lo que se tenga que despachar lo puede despachar la mesa directiva. La representante jurídico del Senado de la República y vamos a ver exactamente cuáles son los acuerdos que se alcanzan en la Junta de Coordinación Política. Senador, ¿usted consideraría que proyectos como el de Dos Bocas, Santa Lucía y el Trenmayas se tienen que cancelar y orientar esos recursos para paliar la pandemia? Se van a tener que hacer reajustes. No tengo ninguna duda. Lo que hemos vivido y el ciclo que vive esta pandemia, que está comprobada, digamos, con temas de hecho, no con suposiciones. A nivel mundial, lo que ya vivió Asia, lo que está viviendo Europa, lo que empieza a vivir América, los Estados Unidos y parte de Canadá, estaba haciendo una actualización y en la actualización tenemos 210 mil contagiados en el mundo. Se está haciendo en tiempo real y está siendo acelerado. Entonces, México va a llegar a la fase 3 y en la fase 3 se va a necesitar gastar mucho más dinero. Tiene una repercusión económica importante, se tendrán que reconvertir hospitales y se tendrá que trabajar con mucho mayor recursos económicos. Ayer nos estaban diciendo una frase del doctor Pumate cuando hacía referencia a cómo enfrentar las epidemias y en el cierre de la frase habría con dinero, con dinero y con más dinero. Entonces, va a tener una repercusión económica muy importante al país. Hay una de las demandas, una de las preguntas de la composición de la muerte, no sé si en el que la debe conocer, no sé si en el que la debe conocer, no sé si en el que la debe conocer. Mira, yo estoy escribiendo ya incluso por qué debe ser, por qué debe ser. ¿Pero cómo les informan? Bueno, lo que nos dicen es que hay un comité, ustedes conocen que hay un comité, un comité de emergencia, un comité para atender los temas de salud de esta clase de contagios, de pandemias, de epidemias. Hay un comité. Nada más que la gran diferencia es que ese comité es un órgano de consulta que depende de la Secretaría de Salud y están utilizando ese comité como si en ese comité se pudieran tomar acuerdos de fuerza obligatoria política nacional y no es así. Es un órgano de consulta de ese comité, que es absolutamente distinto a lo que está previsto en el CEPA, pero no de obligación. No, y no de obligación es solo. Entonces, pues eso es precisamente lo que estamos ahora, lo que vamos a escribir en breve y vamos a seguir insistiendo. Senador, coincide usted con el Senado antes de que la frontera, la frontera de México será más beneficiada. Si se cierra la frontera. Mira, los cierres de frontera que están haciendo en este momento y por ejemplo el que escuché a Trump mencionar en su conferencia son cierres de frontera que son estratégicos. No están haciendo cierres de frontera que puedan tener repercusiones económicas si no son estratégicos. Y obviamente ahí también se requieren muchísimos recursos porque al hacer cierres estratégicos se están haciendo evaluaciones a quienes están tratando de cruzar. Y eso requiere más personal y más recursos. Gracias. Gracias.